Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuando con la cobertura de Expo Agro en San Nicolás, visitamos a la gente de Caimán, quienes presentaban toda su línea de pulverizadoras, incluyendo una nueva cabina desarrollada por la empresa para sus equipos. Con ellos, conversamos sobre su línea de fertilizadoras alvoleo Investa, que ofrecen varios modelos, y nos intervisamos sobre sus características constructivas y de regulación, incluyendo las capacidades de aplicación variable. Mi nombre es Andrés Maritano, soy el jefe del Departamento de Ingeniería y Desarrollo de la empresa Investa, una empresa del grupo Caimán, radicada en las parejas, y en esta edición de Expo Agro estamos presentando toda la línea completa de fertilizadoras de arrastre, con sistema de bidisco, alvoleo, y bueno, hoy contamos con tres equipos, 4.500, 6.500 y 9.000 litros, con un sistema de distribución el cual permite regular para distintas calidades de materiales granulados y en polvo, y bueno, contamos con algunas tecnologías interesantes que hemos desarrollado en nuestros equipos para autorregular la dosificación. Nos permite desde la cabina del tractor, por medio de una pantalla, tener control de la balanza y del sistema que regula la compuerta, y agregando los parámetros de dosis por hectárea y ancho de trabajo, el equipo se autorregula para poder cumplir con la aplicación requerida. Como pueden ver, todos nuestros equipos están confeccionados en acero inoxidable, tanto por dentro como por fuera, con un chasis robusto de acero, y un tratamiento de pintura poliuretánico que hace más duradero su vida útil. También contamos con algunos sistemas interesantes de suspensión en lanza, y variedad en lo que es rodados para distintos tipos de aplicaciones, tanto pre-siembra como post-siembra, una refertilización de maíz. Hoy INVESTAS se encuentra trabajando con algunos equipos de agricultura de precisión, lo que es línea Trimble, el cual nos permite hacer dosificación variable con alguna prescripción, también poder hacer algo de aplicación variable en tiempo real, con sensores de índice verde, en toda la línea de equipos de arrastre. Contamos con un buen sistema de regulación de esa dosificación y de control, el cual nos permite de manera precisa poder colocar los kilos variables en el campo. Hoy INVESTAS, en lo que se enfocó, es en lograr darle al productor, teniendo las distintas variables de materiales a aplicar en el mercado, la posibilidad de lograr una buena aplicación, una buena precisión en la distribución, algunas veces resignando anchos de trabajo, pero sin perder la precisión. Hoy nosotros nos enfocamos en darle calidad de distribución, que creemos que a futuro es en donde el productor puede sacar potencial de rinde en sus extensiones. Nosotros consideramos que el productor día tras día tiene que ser más preciso y más productivo en el área que tiene, para así poder lograr mejores rindes y mejorar sus ingresos anuales. Bueno, hoy en lo que hace a la parte estructural de INVESTAS, contamos con un sistema de tolva bulonada, esto nos permite ser más flexible a la hora del montaje, darle también a la hora de trabajo a campo, la máquina logra más flexibilidad, evitamos fisuras en lo que es los materiales, el eje también, tanto eje como punta de eje, es todo bulonado, junto con las celdas de carga de la balanza, también nos permite hacer variaciones en las distintas conformaciones de máquina, de una manera muy rápida, eso hace también que el equipo sea flexible a la hora de trabajar, hoy como están los campos muchas veces con cierto nivel de rotura, en lo que es suelo, cortadas o cuevas que se generan, eso nos permite que nuestro equipo sea flexible y evitar roturas prematuras. En conjunto estamos con la gente de Caimán, como bien decía antes, pertenecemos al mismo grupo, hoy Caimán está en la Expo presentando su cabina nueva, que está en todos sus equipos autopropulsados, con un diseño muy interesante, confort, buena calidad de determinación y con algunos sistemas interesantes de filtrado de aire para así cumplir con las reglamentaciones de seguridad del operador. Hoy Caimán en la Expo se encuentra presentando una amplia gama de equipamiento, lo que es pulverización, lo que es equipo autopropulsado, están las distintas alternativas de barrales de acero, en 32 y 36 metros, también cuenta toda la línea de fibra de carbono, 36 y 40 metros, y bueno, como comentaba antes, uno de los puntos interesantes es la cabina nueva, que presta algunos diferenciales, como una amplia visión, tecnología de medición y de control de máquina, y bueno, capacidades de tanques para distintas alternativas de trabajo, y bueno, toda la tecnología en lo que es aplicación de lo que hace a la pulverización. Ha sido todo por hoy, para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.